Todo aquello que siembras, lo atraes a tu vida. Bob Proctor decía, Atraerás todo lo que necesites. Si es dinero lo que necesitas, lo atraerás. Si es gente lo que necesitas, la atraerás. Si tienes que prestar atención a lo que te atrae, porque mientras sostienes imágenes de lo que quieres, te sentirás atraído por las cosas y ellas se sentirán atraídas por ti. Neville Goddard lo expresó de esta forma, Todas las personas en el mundo son solo tú expulsado. Eso significa que todos, y todo en tu experiencia de la realidad, que es la única realidad que puedes experimentar personalmente, es una proyección de tu conciencia. Tus relaciones reflejan quién eres, o más exactamente, quién crees que eres a través de lo que asumes, lo que sientes, lo que imaginas y lo que crees que es verdad. Tú creas tu realidad y dado que tus relaciones son parte de tu realidad, eres tú quien crea tus relaciones. Invariablemente atraes personas y situaciones en armonía con tus pensamientos dominantes. Cuanto más emoción adjunte a un pensamiento, mayor será la tasa de vibración, y más rápidamente atraerá su vida a personas y situaciones en armonía con ese pensamiento. Tus pensamientos son una forma de energía que vibra a una velocidad determinada por el nivel de intensidad emocional que acompaña al pensamiento. El principio de la correspondencia descrito en el Kivalión dice Este principio encarna la verdad de que siempre hay una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos planos del ser y la vida. Este principio hermético de correspondencia representa la interacción entre el macrocosmos y el microcosmos. Es a través de este principio que podemos presenciar la conexión perfecta entre los planos de existencia mental, físico y espiritual. Esta es la idea o creencia de que todas las unidades en la creación son reflejos entre sí y juntas forman la totalidad del universo holográfico. Dice que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Esta ley declara que puedes saber lo que sucede dentro de ti mirando lo que sucede a tu alrededor. Esta ley nos empuja a reconocer que nuestra experiencia externa es siempre un reflejo directo de nuestro mundo interior. Esto significa que la inteligencia infinita dentro de ti siempre expresa su poder de creación. Tú y yo damos dirección a ese poder a través de nuestros pensamientos, asunciones y creencias. Tu mundo externo siempre refleja lo que está en tu mundo interno, tus estados internos. Tu mundo interno siempre produce lo que contiene en tu mundo físico como resultados y condiciones. Considerando este principio, literalmente puedes saber la mentalidad que tiene una persona. En otras palabras, si una persona está exhibiendo resultados de fracaso, falta de amor, salud, felicidad o cualquier creencia de resultado positivo en su vida, entonces, esa persona tiene una falta de mentalidad en el área correspondiente. En cambio, una persona que exhibe resultados de éxito y abundancia en cualquier área, entonces, esta persona tiene una mentalidad de éxito y abundancia en esta área. Una comprensión completa de este principio es una tremenda ventaja que te beneficiará en todas las interacciones humanas y situaciones de negocio. Asimismo, también debes saber que lo semejante atrae a lo semejante. Lo semejante produce lo semejante. Esta es una ley cósmica, lo cual significa que es universalmente verdad y ha regido a lo largo de toda nuestra existencia. Directo hacia arriba, a través de los planos más altos, como Jesús lo expresa, no recogerás uvas de espinos o higos de cardos. Y él dijo también en Mateo 7 del 17 al 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Asimismo es con nuestros pensamientos, palabras y actos. Como sembramos, así cosechamos. Algunas veces inmediatamente, otras después de un largo intervalo. Pero siempre, más tarde o más temprano, lo semejante produce lo semejante. Es decir, cada efecto que ves en tu mundo físico exterior tiene una causa específica que tiene su origen en tu mundo interior o mental. Dicho de otra manera, las condiciones y circunstancias de tu vida son el resultado de tu forma de pensar. El gran autor y escritor James Allen lo expresó mejor cuando dijo, las circunstancias no hacen a un buen hombre, lo revelan. El estado de tu vida, desde el estado de tus finanzas hasta el estado de tu salud y tus relaciones, está revelando con precisión lo que piensas, imaginas, crees y sientes en cada área. De igual manera, cuando tienes pensamientos y sentimientos positivos, le dices al universo que estás listo para recibir. Si te sientes bien, es porque tu vida está completa y no hace falta nada en ella para estar satisfecho y feliz. Te sientes agradecido y cuando te encuentras en este poderoso estado, el universo recibe el mensaje y obedece haciendo realidad tus sueños, pues tus sentimientos están en sincronía con los de una persona que tiene todo lo que desea. Ahora te puedes preguntar, ¿cómo detener los pensamientos negativos que constantemente vienen a mi mente? Pues la respuesta es bastante simple, sembrando pensamientos positivos. Y siembras pensamientos positivos haciendo una práctica diaria de reconocer, apreciar y agradecer por todas las cosas que Dios te ha regalado. Puedes agradecer diariamente por tu salud, tu auto, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tus amigos, tu entorno, tus alimentos, tus mascotas y la magnífica belleza del día. Puedes agradecer desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Elogia y da las gracias por todo. Cada vez que dices gracias, es un pensamiento positivo. A medida que siembras más pensamientos positivos, los pensamientos negativos serán eliminados. ¿Por qué? Porque tu foco está en los pensamientos positivos y en lo que te focalizas es lo que atraes. Entonces, no le des ninguna atención a los pensamientos negativos. No te preocupes por ellos. Escucha atentamente. La ley de la vida dice que como pensamos, hablamos y actuamos hacia otros, así otros pensarán, hablarán y actuarán hacia nosotros. Todo lo que hacemos a otros no será más tarde o temprano hecho a nosotros por alguien en algún lugar. Tal vez por alguien que no sabe nada de nuestra previa acción, pero por toda palabra dura que digamos a o acerca de otra persona, una palabra será dicha a o acerca de nosotros. Por cada ocasión en que engañemos, seremos engañados. Cada ocasión que descuidemos un deber o evadamos una responsabilidad o abusemos de la autoridad sobre otras personas, estamos haciendo algo por lo cual tendremos inevitablemente que pagar sufriendo algún daño parecido a nosotros mismos. Ten en cuenta que la energía lo es todo. Nuestros cuerpos, pensamientos y emociones son todo energía y afectan nuestro campo. El estrés, el miedo y la ansiedad reduce nuestro campo de energía, mientras que el amor, la entrega y el perdón literalmente lo expanden. Todo comienza con el cuidado de nuestra energía. Cuando te tomas un tiempo todos los días para equilibrar tu energía, automáticamente te traes al momento presente, reconoces lo que hay en tu campo y lo liberas suavemente. Recuerda, eres energía. Tu cuerpo es primero energético antes de ser físico. Tus pensamientos y emociones son energía. Si tienes un deseo que deseas manifestar rápidamente, entonces querrás cambiar tus creencias y pensamientos para alinearte con ese deseo. Para terminar este poderoso video, te recomendamos un método para acelerar tu nivel de atracción. Síguelos y prácticalos diariamente durante al menos 30 días. Número 1. Escribe lo que quieras manifestar rápidamente en tu diario de manifestaciones como si ya hubiera sucedido. Por ejemplo, puedes escribir algo como esto. Manifesté la salud que siempre he querido. Estoy tan energético, sano y feliz. Escribe esta afirmación varias veces. Si tienes varias cosas que deseas manifestar, haga lo mismo y escríbalo repetidamente. Recuerde, entre más repitas, más fácilmente puedes ingresar a tu mente subconsciente. Número 2. Cada mañana cuando te despiertes, dite a ti mismo, estoy recibiendo buenas noticias en las próximas 24 horas. De un paso más y escríbalo en su diario de manifestación. Deje que estas palabras se conviertan en parte de su rutina diaria. Esta es una declaración poderosa y energizante que comienza a traer todo hacia ti de inmediato. Número 3. Repite, gracias universo por darme salud, riqueza y abundancia, prosperidad y sobre todo infinita felicidad. Soy muy agradecido. Esta es una declaración poderosa porque ya estás feliz y emocionado por lo que vas a recibir. Esta gratitud también te muestra que confías y crees en lo que está por sucederte. La gratitud eleva tu frecuencia y te pone en modo de recepción. Número 4. Por la mañana cuando te despiertes, dedica 15 minutos a visualizar lo que quieres que suceda. Ve a la imagen con la mayor claridad posible. Sonríe mientras observas la visión de ti recibiendo lo que estás enfocado en manifestar. Invoca un sentimiento de felicidad y emoción con la visión. Repita la visualización de nuevo antes de acostarse. Que eso sea lo último que pienses antes de quedar dormido. Número 5. Empieza a enviar amor a lo que quieres recibir. El amor es la frecuencia más alta y puede influir en tu nivel de atracción hacia lo que quieres recibir en tu vida. Esta es una técnica milagrosa porque vas por encima de cualquier parloteo mental o idea de cómo y cuándo sucederán las cosas. Número 6. Responda estas 6 preguntas en su diario de manifestación y léalas diariamente durante los próximos 7 días. ¿Qué estarías haciendo ahora mismo si manifestaras lo que deseas? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sería tu vida? ¿Con quién compartirías todas tus bendiciones? ¿Quién sería la primera persona con la que compartiste tus buenas noticias? ¿Cómo se verían, sonarían y sentirían acerca de su manifestación? El objetivo de estas preguntas es ayudarlo a sentirle emoción y adentrarse en la realidad de cómo sería para usted tener exactamente lo que desea. Y número 7. Durante los próximos 7 días, realice algún tipo de actividad física que funcione mejor para usted y repita sus afirmaciones de manifestación durante su entrenamiento. Dado que su cuerpo está liberando serotonina durante su entrenamiento, puede conectar sus palabras con ese estado y su cuerpo y mente estarán muy alerta para absorberlo todo. Prueba este método de manifestación y cuéntanos su experiencia en los comentarios. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Recuerda unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram y el entrenamiento gratuito que eliminará tus creencias de imitantes y te ayudará a atraer más dinero, riqueza, abundancia y éxito. Dejamos el link en la descripción de este video. Te esperamos dentro. Te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos y mucha felicidad para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook. Por favor, síguenos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!